Ya sé que me estoy muriendo, que estoy un arruinando y que siempre voy dejando sobre esta cruz de piedra. Mi vida se está acabando, está la pobre marquita y mi buena madrecita solita se quedara. Mujer que te fuiste dejándome enfermo, cortándote más con mi niña de querer. Ya estoy agotado, me voy acabando, ya nada jamás me habrá de cura. Por darte lujo y placeres, dejo mi amor ciego y hondo, a un abismo ya sin fondo y un amargo de tonor. Por vos rodeo y canalla, llegué ladrón por amarte y todo vos me pagaste con la más negra traición. Mujer que te fuiste dejándome enfermo, cortándote más con mi niña de querer. Ya estoy agotado, me voy acabando, ya nada jamás me habrá de cura. ¡Gracias!